Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Elou. Me dedico al desarrollo del potencial y la transformación de líderes de equipos y de empresas o organizaciones. Me dedico al management. Soy contador público de profesión y fui construyéndome en una persona capaz de acompañar a otros en el proceso de transformación. En esta experiencia, desde el management, también acompaño a atletas y equipos de alto rendimiento deportivo, relacionándolo con los atletas del seguro, que nos convoca como eslogan de este evento. Entre ellos, una vez, cerca del año 2018, di unas conferencias en River Play, en el club, y uno de los líderes, que es Daddy Gallardo, que es el creador de los gladiadores, el handball, estaba por asumir como entrenador de la selección argentina de handball femenino. Como me conoció, me dijo, ¿te querés sumar al equipo? Encantado. Y empecé a acompañar a este equipo, este seleccionado argentino, en la preparación de ser olímpicos, o de ser panamericanos, o de ganar determinadas conquistas. Llevé del mundo del management al mundo deportivo. El primer día que me reuní con el plantel, les pregunté a las jugadoras, a las atletas, ¿qué quieren? ¿Para qué están acá? Y no sabían responder esa pregunta. O por lo menos no la podían responder desde el punto de vista colectivo, grupal. Unas estaban en la selección para que alguien las vea en Europa. Otras estaban para llegar con su logro de personal. Nadie, o muy pocas, se consideraban las mejores de Argentina, más allá que habían sido elegidas. Entonces, el desafío fue empezar a construir una visión compartida. ¿Cuál es la visión compartida? ¿Qué queremos como equipo? Como equipo, queremos la gloria. Me contestaron. ¿Qué es la gloria? La gloria es ganarle a Brasil. Brasil es imposible. Así fue. Una selección argentina que te dice, Brasil es imposible. Mirada de imposibilidad total. ¿Alguna vez alguien le ganó a Brasil? Sí, las europeas le ganan a Brasil. Ah, entonces no es imposible. ¿Qué tiene un equipo para ganarle a Brasil? Un equipo para ganarle a Brasil tiene, y empezamos a enumerar características, tiene que tener algunas alternativas para penetrar la defensa a rival. ¿Cuántas? Tantas. Tiene que tener un esquema defensivo que permita esto, esto y esto. Bien. ¿Qué más? La arquera nuestra tiene que detener tantos impactos, y eso está estudiado porque está todo medido, es estadístico, a dónde arroja el tiro el equipo rival, se estudia. Bien. Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos que saltar tantos distancias. Bien. Vamos a construirnos en un equipo capaz. Sí, pero no es Brasil, es Brasil, Cuba, es Paraguay. Siempre estábamos ahí. Brasil muy lejos, Argentina, Paraguay, Cuba, Cuba, Paraguay, Argentina. Se repartían los primeros cuatro lugares. Hemos entrenado, el equipo entrenó, y después de dos años, una semana antes de empezar, los Panamericanos de Lima 2019, les pregunté cómo estaban. Bueno, sí, pero ya sabemos, Brasil. ¿Qué tenía un equipo para ganarle a Brasil? Bueno, no es imposible. ¿Qué tenía un equipo? Y empezaron a recordar la conversación que habíamos hablado y para la cual se habían entrenado, porque el cuerpo técnico lo tenía clarísimo. Fuimos, jugamos la final con Brasil, el primer tiempo empatamos 20 a 20, y después perdimos. Quería contar una historia de no logro. No lo logramos. Tal cual nos habíamos propuesto. Excelente el empate del primer tiempo. Lo festejamos con sabor amargo. Pero ¿saben qué? A Cuba, a Paraguay, los pasamos por arriba. Tremendo. Bonadeo, que relataba el partido, hizo el comentario, yo no puedo creer un equipo argentino que juegue así. Algo había pasado. ¿Para qué traigo esto? Los invito a pensar hoy cuáles son las características más relevantes de su futuro deseado. Como brokers, como asesores de seguros, como empresarios. Me animo a poner la palabra empresarios. ¿Cuáles son las características más relevantes de ese futuro deseado que ustedes quieren lograr? No, es imposible. Pero anímense a soñarlo hoy. Estamos aquí reunidos justamente en un encuentro, un evento que nos permite ser disruptivos. ¿Cómo sería tu empresa ideal? ¿Cómo sería su ejercicio profesional ideal? ¿Qué tres, cuatro, cinco características no pueden dejar de estar? Estamos en un contexto, estamos en un contexto atravesando, tal vez, el momento donde una innovación genera mayor impacto en todos nosotros. Como seres humanos, vivimos en un momento de mucho estrés en la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan cuando...? No se acuerdan, pero se imaginan cuando inventaron el fuego o la rueda. ¿A quién le llegaba esa invención? A la comunidad. Pero las noticias no corrían a todo el mundo. Hoy sale un artículo de Harvard y los que nos dedicamos al management lo tenemos al instante. Nos afecta, sale algo del seguro y lo tenemos que saber. Sale una innovación constantemente y nos impacta, nos pega de lleno. Y somos seres humanos, ¿estamos preparados emocionalmente para eso? A nivel macro también tenemos la robótica, la inteligencia artificial. Son temas que ya están en la mesa. Recién Agustín hablaba de la inteligencia artificial y decía el chat GPT para buscar las características principales de un asesor de seguros. Yo los invito a pensar entonces también. Y si usamos el chat GPT o la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos, dejo abierto. El mundo está yendo hacia ahí. En Argentina, ¿qué tenemos? Un montón de factores también que nos impactan directamente. Factor climático. Llueve y se vuelan los techos. Y estamos preocupados. Factor de salud. Estamos atravesando un momento de dengue. Violencia, tipo de cambio, cuestiones económicas. Somos seres humanos. Nos dedicamos al seguro, sí, pero no somos robots. Estamos en la era de la robótica, pero nosotros somos seres humanos. ¿Y nos afecta? Pero ¿cómo no nos va a afectar? Nos afecta muchísimo. Nos impacta a nosotros y a nuestros negocios. Vivimos en un sistema. Vivimos en un sistema. ¿Y el sistema nos condiciona? Claro que sí. El sistema nos condiciona. ¿Cómo no nos va a condicionar? ¿Cómo no nos va a condicionar que me puedo agarrar dengue o que se huela el techo de casa o que mi competidor puso inteligencia artificial en su negocio? Todo me afecta. Las necesidades nuevas de los clientes. El sistema nos afecta. Pero hay una buena noticia. Nosotros estamos en el sistema y también nuestras acciones impactan en él. Nosotros también podemos impactar en ese sistema que nos rodea. Esto que les decía hace un ratito, los lunes me dedico a estudiar en Harvard y empezar a ver qué hay del mundo empresarial, qué hay del mundo del liderazgo, para estar en lo último. Me imagino que ustedes también vienen hoy que es lo último de seguros. Me piden estar listos para cualquier cosa. Este es el informe global, mundial, que se pide de los líderes. Listos para cualquier cosa. Es decir, lo disruptivo es la constante. Lo constante es lo disruptivo. Todo el tiempo hay cambios. Y te dice, ¿qué tenés que tener en cuenta? Enfrentar la disrupción continua más allá de la alta dirección. ¿Qué significa eso? Que no solamente nosotros tenemos que estar atentos a los cambios, sino formar equipos capaces de distinguirlo y amoldarse a eso. Desarrollar conocimiento tecnológico. ¿Estamos pensando en transformar nuestras empresas desde lo digital? Hay una propuesta, como recién veíamos con Agustín, que decíamos, bueno, hagamos mi plan de contactos y mi plan de acción. ¿Nosotros tenemos un plan para transformar mi empresa? ¿Qué proceso puede ser transformado en forma digital? ¿Por qué hoy la inteligencia artificial no solamente me permite para descubrir cosas, sino me permite crear? Por ejemplo, puede crear presupuestos sin la intervención del ser humano. ¿Y pero dónde van a quedar las personas? Las personas van a seguir, porque van a crear valor desde otro lugar. Pero el mundo va hacia allá. Si Estados Unidos, Europa, ya están en esto, nosotros también no podemos quedarnos afuera. O si no, vamos a quedar afuera automáticamente. Humanizar el liderazgo. Miren qué increíble. Estamos en la era digital y necesitamos liderazgos más humanos. No solamente, y me encantó también la cuestión de la emoción de los clientes. Somos asesores de seguro, somos brokers, y estamos atentos a la emocionalidad de nuestro cliente. Y eso el chat GPT no lo puede reemplazar. Muy bien. ¿Y ustedes? Ustedes también son personas. Y la emoción de ustedes como líderes, hay una relación directa entre el mundo empresarial y la vida personal. Antes tratábamos de separarlo. Yo no sé si es posible separarlo. ¿Qué pasa si te va bien y abrís muchos negocios y generás buena rentabilidad? ¿No te impacta en tu vida familiar y estás contento y llevás helado a tu casa? Y si te va bien en tu vida familiar, deportiva, ¿no estás más inspirado para hacer negocios? Hay una relación directa. Humanizar al liderazgo, humanizar los vínculos, y humanizar a los equipos en este mundo que a nosotros nos toca vivir en el trayecto de la historia. Porque esto es nuestra responsabilidad en este momento de la historia. Nos tocó nacer en esta época de muchos cambios y lo que va a ser disruptivo es la inteligencia artificial. Como nos cambió Internet, ya vino para quedarse. Los líderes necesitan involucrarse con eso y también necesitan esto de humanizarse. Uf, ¿qué dijiste hasta acá? Estoy tratando de poner en contexto y decir que hay un montón de cosas que me generan preocupación, pero que no puedo hacer nada. Yo, Daniel, ¿puedo hacer algo hoy para acabar el dengue en Argentina? No, no lo puedo. ¿Puedo hacer algo con el tipo de cambio? No, no puedo. ¿Puedo parar la guerra? No, Dani no puede hacerlo. Pero sí puedo generar influencias, influencias que impacten en ese sistema del cual soy parte, que les mencionaba recién. ¿En qué puedo influir? Y puedo resguardar tal vez mi economía con el tema del tipo de cambio. Me puedo poner repelente. ¿Puedo parar la lluvia? No, pero puedo salir con paraguas. ¿Puedo hacer determinadas acciones en pos de eso? ¿Cuántas cosas nos preocupan, nos generan estrés, porque estamos en un mundo que nos genera estrés, lleno de incertidumbres, qué cosas puedo hacer? Entre las cosas que puedo hacer es transformar mi empresa y transformarme a mí como líder. Y entre esos dos ejes quiero construir esta conversación. Yo como líder, yo como empresa. Y estoy poniendo la palabra a propósito empresa, porque sé que a veces nos cuesta en esta industria llamarnos que somos una empresa. Nosotros somos asesores de seguros, no vendemos seguros. Nosotros somos profesionales del rubro, pero no tenemos una empresa y tenemos empresa si nos ponemos a pensar. ¿Dónde empieza el cambio? El cambio empieza, el nombre de la charla es liderazgo y transformación, el cambio empieza cuando hacemos consciente que necesitamos un cambio. Y empezamos a cambiar las preguntas que nos hacemos. Aparecen preguntas distintas. ¿Alguien en esta sala considera que tiene que hacer algún cambio después del día de hoy, de las conversaciones que fue escuchando? ¿Quién? Que levante la mano ¿Quién considera que tiene que hacer algún pequeño cambio? Buenísimo. ¿Y las preguntas siguen en la misma dirección o se hacen una pregunta distinta hoy? ¿Se quedan pensando en algo distinto? Ahí empieza la transformación. Una pregunta que los invito a pensar en esa transformación es cómo profesionalizo mi negocio. Ya no, cómo profesionalizo las ventas de mi negocio, sino esta propuesta o esta conferencia es cómo profesionalizo mi negocio. ¿Qué características relevantes van a dar cuenta de que lo profesionalicé? Si yo les digo en diciembre de este año, ¿cómo les gustaría verse? ¿Queremos ser empresas? ¿Y, pero cómo voy a ser empresa? Si yo soy un profesional y apenas tengo un colaborador o no tengo porque trabajo solo o sí, armé un broker. Soy empresa, no lo soy. ¿Quieren serlo? Bueno, lo están siendo y hoy el mundo, porque no hay mala palabra ser empresa, al contrario, construye valor. Hoy el mundo te pide estas dos cosas, mantenerte ser humano, ser empresa y en el medio un modelo de negocios. Ser humanos, empáticos, distinguiendo que tengo emociones, que hoy estoy enojado, que hoy estoy contento, que hoy me siento exigido, que hoy siento culpa por haber despedido a este colaborador. Hoy tengo miedo de perder a este cliente o que el cambio y la irrupción me atraviesen y que me cambien las reglas de juego. Somos seres humanos con emociones, que nos contamos historias y también somos empresa. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos empresa? Porque tenemos elementos de una empresa y un elemento de una empresa que debería poner al ser humano en el centro es el modelo de negocios. De estos dos temas vamos a hablar. Ser humano. Voy a hacer una analogía con un auto. Un auto tiene una carrocería. ¿Estamos de acuerdo? Un auto tiene una carrocería. ¿Qué es esa carrocería para el ser humano? El cuerpo. ¿Cómo está nuestro cuerpo? Entrenamos, salimos a caminar, cada uno en el momento de la vida que le toca estar y las situaciones. Corremos, caminamos, movilizamos, cuidamos de nuestro cuerpo porque ese ser humano impacta en el sistema y el sistema es el negocio. Cuidémonos, somos el centro del negocio. El ser humano es el centro de la empresa. Tenemos un cuerpo. Tenemos un volante. El auto tiene un volante. El volante nos marca la dirección. ¿Hacia dónde vamos como personas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Sin un volante no puedo ir a ningún lado. Sin nuestros pensamientos sanos no puedo ir a ningún lugar sano. Imaginemos un auto con carrocería, volante y sin motor. No va a ningún lado. El motor es impulso para la acción. El motor son nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. Imaginemos un auto con motor y sin volante. ¿Se imaginan un auto con motor y sin volante? Imaginémonos un ser humano lleno de emociones que pueden ser con connotación positiva, negativa, impulsados a la acción y sin ninguna dirección. Chocamos el auto acá en la esquina. El equilibrio de este sistema es clave. Me gusta que veo que las cabecitas se hacen así. El equilibrio de este sistema es clave. ¿Cuándo lo vamos a poner en agenda? Rentabilidad, rentabilidad. Y sí, es importante, claro que sí. Y nosotros, en este contexto de tanto estrés y de tanta incertidumbre, ¿cuál es tu combustible? Cada uno de nosotros tenemos algo distinto, seguramente. Algunos le ponen diésel, otros le ponen premium, otros le ponen nafta común, algunos le ponen propósito. ¿Qué quiero para mi vida? ¿En quién me quiero transformar? Mis hijos, mi familia, los amigos, hago esto por mí, por lograr. Cada uno tiene su combustible, entiendo que es personal. Un auto sin combustible también, no tiene vida, no tiene sangre. El modelo, el modelo que los invito a pensar es el siguiente. Todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros estados de ánimo, son la base de las acciones que realizamos y de cómo nos involucramos con los negocios. Son la base de nuestro involucramiento con los negocios. Y todos los resultados que obtenemos en la vida son consecuencias de cómo nos involucramos. Tomo la conferencia recién de Agustín. Si yo no hago los llamados, no voy a tener resultados. Entonces, el resultado que obtengo es cero cliente nuevo. La acción que hice fue cómo me involucré, no llamé a nadie. Antes de esa acción hay una persona que se está contando una historia. Somos nosotros. No, ¿para qué? Si es imposible, como me decía la selección de Argentina de Humboldt. No, esto es mucho. No, si igual no lo vamos a lograr. No, si con este, ¿qué querés? Mirá quién me tocó en el equipo. O a quién... Me cuento historias. Esas historias se relacionan con los estados de ánimo. Somos un sistema y también impactamos en el sistema que es nuestra vida propia. Todos los resultados que obtenemos en la vida son consecuencia de las acciones que hacemos. Y antes de cada acción hay una persona que se cuenta una historia con estado de ánimo, con pensamientos, con propósito, con motivaciones. persona en equilibrio y en sistema con las empresas. ¿Tienen un modelo de negocios? ¿Qué hace diferente a sus empresas, a sus negocios? ¿Qué lo hacen distinto del que está al lado? Ah, no, todos nos dedicamos... Todos los que están acá y en el evento se dedican a lo mismo. Sí, vendemos seguros. Creo que son todos distintos. todos tienen diferenciales, particularidades distintas. Qué lindo en esta época de cambios encontrar y darnos cuenta cuáles son nuestras fortalezas. ¿En qué sos distinto? ¿En qué sos distinto? ¿En qué sos distinta? ¿En qué sos distinta? Tu empresa, ¿cómo es distinta de la persona que está al lado de ustedes? ¿Qué características tiene que lo hace diferente? Vamos a empezar a distinguir una. ¿Todos tienen el mismo cliente? No, no vamos a tener todos a... ¿Verdad Paula? No vamos a tener todos a la misma porque es pobre, no le va a dar el presupuesto. ¿Pero todos tenemos el mismo cliente objetivo? Posiblemente no. Ahí, muy rápido, si ustedes tienen que pensar en su cliente especial, el que es, este es el cliente que me representa en mi negocio. Piénsenlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cliente? ¿Cómo se llama tu cliente? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese? Ese. Bueno, ¿qué características particulares tiene ese cliente que representa a mi cliente objetivo? A mi segmento principal. ¿Qué características tiene? Si todos me dicen que tiene las mismas características, estamos haciendo las cosas capaz que no tan bien. Seguramente, como tienen cuestiones diferenciales en sus negocios, sus clientes también tienen características distintas. ¿Quién es tu principal cliente? ¿Quiénes son tus tres segmentos principales de cliente? ¿Son empresas? ¿Son personas particulares? ¿Son personas mayores? ¿Son jóvenes? ¿Son estudiantes? ¿Viven en Lanús? ¿Viven en Vicente López? ¿Son altos? ¿Juan al básquet? ¿Trabajan en... ¿Son médicos? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Desarrollamos ahí una alianza estratégica en esa dirección? Porque cuando yo defino a mi cliente objetivo, puedo diseñar una propuesta diferencial. Y ya no vendo seguros, sino asesoro en un montón de cuestiones que me empiezo a ser especialista. ¿Puedo hacer alianzas distintas impensadas hasta que no definí a mi cliente? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es este regalo que tengo para mi cliente? Mi propuesta de valor no es que te vendí un seguro de vida. Mi propuesta de valor es todo lo que acompaña. Y no solamente el asesoramiento. Todo eso de más que hoy empieza empieza a tener un montón de sentido. ¿Quieren armar una empresa? Un modelo de negocios. Un modelo de negocios que tenga sepa quién es mi cliente diferencial, mi segmento de clientes y que tenga muy, muy clara la propuesta de valor para esos clientes. Eso es una empresa. Y un montón de cosas más, por supuesto. Pero ahí empezamos. ¿Y mi equipo? ¿Con quién cuento? ¿Tengo un trato humano? Porque esa persona también está atravesando el momento de mayor cambio y de impacto en sus estados de ánimo de la historia de la humanidad con la cuestión de que las innovaciones nos pegan de lleno. ¿Qué estoy haciendo para trabajar con mi equipo? La gente, algunos de ustedes no tienen equipo, algunos sí. ¿No será momento de incorporar a alguien para dejar de hacer algunas cuestiones y potenciar a otros y poder crecer? ¿No será momento de reestructurar al equipo? Porque viene haciendo lo mismo de hace 10 años y cambió el contexto y la gente sigue haciendo lo mismo. ¿No podremos cambiar y proponer un cambio? Uy, todo esto es liderazgo. Me gusta que se rían cuando hoy... Me imagino que van pensando caritas y situaciones. Esa es la idea. ¿Cómo venimos? ¿Cuáles son mis procesos claves? Si voy a la empresa de ustedes y les pregunto ¿cuáles son los procesos claves? ¿Los tienen identificados? El de ventas, el de asoramiento, cuando hay un siniestro. ¿Cuáles son los procesos claves? ¿Lo tienen mapeado? ¿Está estandarizado eso? ¿O todo depende de ustedes? Me parece que todo depende de ustedes. No, algunos no, algunos sí. ¿Cuáles son los procesos claves? ¿Los podemos estandarizar? Miren que la competencia, yo recién estuve hablando con la competencia de ustedes, ya tiene inteligencia artificial, metían todos sus procesos y tiene todo estandarizado. Es un chiste, pero está sucediendo eso en el mundo. ¿Cuáles son mis procesos centrales? Un ejemplo, en una empresa que vende producto masivo y tiene muchas cotizaciones y presupuestos que acompaño, todos los días tienen que cotizar, tienen que hacer presupuesto, presupuesto, presupuesto de muchos artículos. Están averiguando para allá que esa actividad la haga la inteligencia artificial. Es decir, compara el producto con distintos proveedores que algunos lo llaman distinto porque son productos técnicos y ya directamente sale la cotización con los precios actuales. Eso hace la inteligencia artificial hoy, por ejemplo, aparte de la acción comercial o de marketing. Entonces digo, es una locura esto para distinguir. Hay inteligencia artificial que es descriptiva o que, dado el mundo que conocemos, clasifico. Entonces digo, bueno, traeme un perro, este es un perro. ¿Esto qué es? ¿Un perro o un elefante? No, esto es un elefante. Entonces, dado el mundo que existe, la inteligencia artificial me puede decir, es esto. ¿Qué pensaba Favaloro sobre esto? Esto. Entonces, te cuenta el mundo existente. Pero hay una inteligencia artificial que es generativa. Generativa es que crea una realidad distinta. Piensa por nosotros. Y decir, pero ¿cómo va a pensar como nosotros? Sí, aprende, construye. ¿Hay algo dentro de mi plan de trabajo para transformar mi empresa que puedo modificar porque es lo que se viene y lo que ya está? Tengo ese pensamiento de incorporar en mi modelo de negocios y en mis procesos la inteligencia artificial generativa. Estamos en el 2024. ¿Nos genera impacto? Sí. ¿Nos preocupa? No sé si me preocupa, no me preocupa. Hoy lo traigo. Es un tema importantísimo nuestra transformación. humanizarnos y también tener en cuenta que nos va a atravesar la inteligencia artificial. A mis hijos seguro ya lo van a vivir como nosotros en este momento. Internet, cualquiera agarra el teléfono y lo usa. Es un desafío que tenemos. Es un desafío. Para el otro lado, ¿me está llamo? Estamos armando una empresa. Tengo clientes, diferenciados, tengo un modelo de negocios que empieza por un cliente específico o un segmento de clientes específicos al cual le hago una propuesta de valor que es ese regalito para mi cliente. Esta empresa tiene equipos, tiene procesos, tiene indicadores de gestión. Algunos escuché de ventas, por ejemplo, de retención de clientes. El indicador y todos le dijeron, en un momento fui allá atrás y todos le decían así con la cabeza, ¿lo tienen? ¿Lo tienen y lo miden y se juntan con el equipo a ver y cuáles otros indicadores miran? Estoy diciendo un poco como desafiante porque sé que a veces no lo hacemos. Una empresa tiene indicadores, ¿cómo estandarizo si no mido? Lo que no se mide no se puede gestionar. La invitación es pensar, ¿tienen indicadores? Sí, la venta, la cantidad de clientes, ¿cuál es más? Es muy importante tener empresa con indicadores y poder medirlos y poder hacer reuniones con el equipo, no solamente de ventas. Por ejemplo, de, y ustedes saben más que yo hoy, porque conocen sus empresas. Un desafío, un desafío. Hablamos de contexto, hablamos de ser humano, compartimos lo que era ser empresa con su modelo de negocios con el título de esta charla que es Liderazgo y Transformación. Después de esta reunión de 40 minutos, ¿qué se llevan como desafío? Uno, en donde puedan influir y cambiar la realidad de su sistema. Si no, qué bueno que estuvo, estuvo bárbaro y quedó ahí. No quiero que suceda eso, me quiero comprometer con la transformación de ustedes que invirtieron su tiempo para estar acá. ¿Quién piensa que tiene que hacer algo mañana para cambiar su sistema e influir en él? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Qué van a hacer concreto? Bueno, entonces es lo mismo. ¿Quién es? ¿Sí? Estrategia. Buenísimo. Bien. ¿Qué más decían acá? Instagram. Instagram. Bien. Ahora, si ya sabía que había que hacer Instagram, ¿por qué no lo hice antes? El modelo, las acciones que hago vienen de una persona que se cuenta historias, que piensa, que tiene emociones. Hasta ahora, seguramente no le vio valor hacer el Instagram de la empresa. Entonces, como no le veo valor, la acción que hago es en consecuencia. Ahora le veo valor. Miren qué importante que es eso que está previo a la acción. Un desafío les pido, que piensen, me quedé pensando en esto, esto lo tengo que hacer la semana que viene o mañana, clave. Y esto implica tomar decisiones. El mundo es mucho más rico que nuestra capacidad de influir en él y hay un montón de variables en las cuales, yo digo, tenemos ceguera cognitiva, no podemos poner nombre, no sabemos ni que existen. Tal vez algunos sabían, o muchos, de la inteligencia artificial generativa y otros tal vez no, o de algún concepto que vieron el día de hoy. Dijeron, mirá esto, nunca lo había escuchado en mi vida. Y no podemos preguntar sobre aquello que no podemos ponerle nombre. ¿Cómo no me preguntaste sobre esto? Y si ni sabía que existía. Estos eventos te permiten abrir la cabeza, escuchar un speaker, un orador, otro speaker, un taller, y empezás a llevarte esta riqueza para tu ser humano. ¿Qué decisión vas a tomar? Tenés un montón de posibilidades. Algunas te llevan a algún lugar, otras te llevan a otras. Todas las decisiones se toman en terreno de incertidumbre. A veces queremos tomar decisiones teniendo todos los riesgos controlados y eso no existe desde mi punto de vista. Siempre las decisiones que tomamos están en un terreno de incertidumbre. Todas las decisiones se toman desde ahí. Si no, no serían decisiones, sería fácil, hago lo que hay que hacer. Todas las decisiones que tomamos están detrás de un terreno de incertidumbre. Y nosotros, como seres humanos, nos genera estrés, nos genera preocupación, muchas veces. Sí que puedo hacer, minimizar el riesgo de tomar cualquier decisión. Averiguo, me informo, me involucro. Por supuesto que sí, puedo acotar los riesgos. Pero siempre hay incertidumbre en las decisiones que tomamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Compro dólar o pongo plazo fijo? Y no sé, no sé. Soy contador público también y me dedico a ser profesor de finanzas. Y no sé eso. Mis acciones impactan en el mundo y en los resultados que obtengo. Espero que les haya sido de utilidad y quedo a disposición de lo que consideran. Muchas gracias. 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 Gracias.